Los corredores A y B parten de un mismo punto, muy bien, vamos a poner sistema de referencia, aquí está el cero, para la derecha más, para la izquierda menos A sale 30 segundos antes que B, puedo poner que el tiempo inicial de A es 0 segundos y el tiempo inicial de B es 30 segundos con una velocidad constante de 4,2 metros por segundo velocidad de A, 4,2 metros partido segundo B alcanza A después de haber corrido 48 segundos a velocidad constante la velocidad de B no la sé, pero sé que cuando T es igual, si lo pilla después de haber corrido 48 segundos se habrá tirado 30 más 48, es decir 78 segundos andando, ¿vas a comprar o no? ¿vas a comprar? coge el... esto, esto y se determina la velocidad en T igual a 78, X de A es igual a X de B y se determina la velocidad de B y la distancia del punto de partida cuando le dé alcance porque dice que lo pilla después de estar B 48 segundos corriendo entonces, la ecuación de A es X de A es igual a X inicial de A que es 0 más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial que es 0 y X de B es el espacio inicial de B que es 0 más la velocidad de B que no la sé por el tiempo menos 30 entonces sé que cuando T es igual a 78 los espacios son iguales, es decir que 4,2 por 78 tiene que ser igual a la velocidad de B por 78 menos 30 es decir que 327,6 tiene que ser igual a 48 VB es decir, que el espacio que ha recorrido A en esos 78 segundos tiene que ser igual al espacio que recorra B en 48 segundos ¿lo ves? y queda que la velocidad de B es 327,6 partido 48 es 6,825 metros por segundo y el espacio lo puedo calcular ah, ya lo he calculado el espacio es 327,6 metros entonces, esto es así sale uno a correr y 30 segundos después sale el otro un pelín más rápido te llega un momento en que lo pilla y esa es a 327,6 metros obviamente la velocidad de B tiene que ser mayor que la de A porque sale después y lo pilla pero yo veo la fórmula a ver lo que recorre A en 78 segundos es lo mismo que lo que recorre B en 48 segundos sin tanta fórmula